y amén, y amén. Ahora sus Biblias, al libro de Mateo, el libro de Mateo en sus Biblias, el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, y estamos viendo la bienaventuranza, pero antes de que usted vaya, me está viendo la Biblia, mire lo que dice ahí, mire, oiga, oiga. ¿Aparece el horario? ¿No verá? Si usted no quiere que el pastor lo mire, directamente, pues, póngalo en mi oración ahora, ¿no verá? Porque no queremos que nadie te den. Levante su Biblia, levante su Biblia y vamos a declarar, porque aquí hay verdad, mire, aquí hay verdad, aquí hay verdad, por eso la declaramos, esto no es una repetidera, esto es poder de Dios para salvación, la Biblia, la Santa Palabra. Díganlo conmigo, 1, 2 y 3, esta es mi Biblia, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, hoy voy a ser enseñado en la Palabra de Dios. Yo con valor confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, y yo nunca seré el mismo. Estoy para recibir la inoconcibible, inestucible, eterna semilla de la Palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén, y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos pues viendo las bienaventuranzas, ¿no ves? La bienaventuranza es cómo yo puedo ser bendecido, cómo yo puedo, puedo tener el favor de Dios encima de mí, cómo yo puedo estar con ese gozo que solamente lo puede dar Dios que proviene de Dios. Y no les voy a decir que ellas no hablen esto, ¿no verás? Porque ellas y todas las ya saben. Pero quiero empezar con una adivinanza, diga conmigo adivinanza. Póngame la adivinanza, mi hermana ahí. El que vio esto no me diga nada, ¿ok? Madre, no puedes hablar. Una adivinanza. No soy reloj, y eso va con los que llegaron un poquito tarde, ¿no verás? Pero hago tic-tac. No uso pilas, pero no paro de andar. Y la pregunta para mí o la adivinanza con ustedes es ¿quién soy? Dígalo conmigo. Algunos como que están viendo las notas mías, ¿no verás? No sé cómo, sí que hay cámaras en mi casa, pero es el corazón. ¿No verás? El corazón hace qué? Tic-tac, tic-tac. El corazón no tiene pilas. Usted sabe que, mire, el corazón es el único órgano que funciona solo. Usted lo saca del cuerpo y sigue haciendo tic-tac por un tiempo. Usted saca cualquier otro órgano y no puede subsistir solo. Wow, usted dice, wow, usted ha tenido estas cosas médicas aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no verás? El corazón, el corazón. El corazón, aunque pequeño, es un órgano muy importante. Es más, sin el corazón, ¿usted qué? No vive, no puede vivir. Deben haber algunos datos interesantes, el corazón, que estaba viendo acerca de estos datos y son, mire, tremendos. Ponga atención, mire estos datos del corazón. El corazón pesa aproximadamente 10 onzas, o sea que no pesa mucho, es una cosita de 10 onzas, menos de una libra de queso. Usted es la que con las madres y los hombres que es menos de una libra, pero mire lo que hace este pequeño órgano. El corazón palpita más de 100 mil veces al día, hace tic-tac, tic-tac, más de 100 mil veces al día. Es más, Pompea, Pompea se dice? Empuja. Pompea, qué bueno, Pompea, que tengo que usar en español bien. Pompea diariamente más de 2 mil galones de sangre por su cuerpo. ¿Sabía eso? Tremendo, eso era lo chiquitín. Mire, y yo también estoy diciendo, yo no sé cómo la gente dice que no hay Dios y que esto salió de una humeba y después se hizo mono y que después se hizo esto, ¿verdad? No sé cómo hace. Mire esto, la sangre que sale del corazón corre por su cuerpo por más de 60 mil millas de arterias y venas. No estoy seguro, pero yo creo que darle la vuelta al planeta Tierra son 27 mil millas, ¿no? O algo así, lo que saben la matemática. Así que, usted se imagina es algo incalculable. Pero el corazón, unir conmigo el corazón. Corazón es tremendo, tremendo, ¿no? ¿verdad? ¿Y por qué le trae esto del corazón si esto no tiene que ver con Dios? tiene que ver con Dios porque Dios nos creó. ¿Pero por qué le trae esto del corazón? Porque el Señor nos abra del corazón en este día. El Señor Jesús nos abra del corazón. Y yo titule nuestra enseñanza hoy Dios quiere tu corazón. Diga conmigo y haga lo propio. Dios quiere mi corazón. ¿Sabía que Dios quiere su corazón? Dios quiere tu corazón. Y ahorita hemos entrado un poquito más así que le dice, bueno, pero se lo creó él. Es que no es así tanto, ¿no? ¿verdad? Y como hemos visto a través de las bienaventuranzas, el Señor Jesús le dice a su discípulo y nos dice a nosotros hoy, mi hija, mi hijo, yo quiero que ustedes sean diferentes al mundo. Usted no puede en cero actuar como la gente del mundo. Usted no puede en cero actuar como los religiosos de ese tiempo. No puede tampoco actuar como los no religiosos, sino que sus actitudes y vamos a ver ahí, ¿no? ¿verdad? Nuestro interno debe ser diferente a lo que el mundo quiere de nosotros. Que nuestro interior sea, nuestra actitud sea diferente a lo que yo quiero actuar como hombre o como ser humano, ¿no? ¿verdad? Y yo puse una verdad bíblica, si escribo esta verdad bíblica que es tremenda, el seguidor de Cristo, si tú eres un seguidor de Cristo, ¿no? ¿verdad? Debe ser diferente por dentro y por fuera. Como seguidor de Cristo usted tiene que ser, mire, diferente por dentro y por fuera. y por fuera, yo creo que hacemos un buen trabajo, ¿no? ¿verdad? Nos vestimos nice, no dejamos que nadie nos vea incorrectamente, cuando hacemos algo malo nos escondemos, ¿no? ¿verdad? Para que no nos vean, eso tratamos en lo exterior de dar una buena presencia, pero ¿sabes una cosa? Dios quiere su interior también, Dios está interesado en su interior, you know, a Christ follower has to be different inside and outside. He doesn't want just your appearance that you act good, he wants your mind better, he wants your heart and we'll see why. Vamos a Mateo 5.8, Mateo 5.8 que es la bienaventuranza que nos toca hoy y dice así Mateo 5.8 la primera bienaventuranza que vamos a ver hoy. Bienaventurado los de qué? Los de limpio corazón porque ¿qué pasaba con ellos? Porque ellos verán a quién? A Dios, a Dios. Bueno, notemos algo importante, ¿no verán? Que el Señor Jesús nos dice aquí bienaventurado los limpios, ¿no verán? No dice así, sino que dice bienaventurado los limpios o puros de corazón. Usted ve, ese era el problema de los judíos en ese tiempo, de los fariseos, de los religiosos en ese tiempo y ellos pasaban todo el tiempo enfocándose en lo exterior, en sus ropas blancas, en que la gente supiera que ellos ayunaban tres veces a la semana, en que la gente como vimos en la película de los sacerdotes es esto que que son rectos. El Señor le dijo, ¿cómo le dijo a ellos por dentro? Securcro planteados. ¿No verán? Y ellos se enfocaban en las reglas y los rituales y tienes que seguir esto, pero ¿sabes una cosa? Ellos se le ponían al pueblo pero ellos no la cumplían. Y cuando el Señor Jesús dice puros o limpios del corazón, Jesús no está hablando de lo externo, sino que está hablando de lo interno que soy, de lo interno, del real usted y el real yo. Y para entender lo que Jesús nos está enseñando estamos a ver lo que significa corazón aquí. ¿Qué es el corazón? Ahí dice bienaventurado los limpios de corazón. ¿Pero qué es el corazón? Yo lo puse así. Escríbalo. Los que toman nota. El corazón es el centro de control del ser humano. ¿Sabes lo que es el corazón? El corazón es el centro del control y eso es lo que controla tu mente y tu cuerpo everything that you do on the human being. That's the heart. Y no se trata de este corazón, del físico. Aquí mejor no, ¿verdad? No se trata de este corazón físico, sino que se trata de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad. Ese es el centro del todo lo que soy. Yo actúo, vivo, hago, por lo que el corazón, mis emociones, mi voluntad, me dice. Y del corazón es que, es que se hacen todas las decisiones de la vida. Mira lo que dice, oye, es que la vida es tremenda. Mira lo que dice el Señor Jesús acerca del corazón. Vamos rapidito a Mateo, Mateo 15, versículo 18, y voy a leer el 19 también. Mateo 15, 18 hablando del corazón. Oye, oye, aquí hay sabiduría, pero, lo que sale, oiga, de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto, ¿contamina qué? O sea que, cuando yo hablo, cuando yo digo, o me expreso, es lo que hay dentro de mí. ¿No le ha pasado a ustedes que después que usted habló y dijo, oh, ¿sabe por qué? Porque es lo que está aquí adentro. Y a mano de la persona le decimos, ay, a un sol y que te deje eso. No, es que así somos. Ella dan sol y primero a Dios y que lo cambien, ¿no, verdad? Porque, ¿sabe? Eso es lo que tenemos dentro. Y dice, el 19, porque del corazón, ¿saben qué? Los malos pensamientos, los homicidios, oiga, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y podemos seguir todo el día en eso, del corazón, del corazón. El pecado, el pecado nace dentro de uno mismo. ¿Y uno lo hace qué? Realidad. El hombre más sabio del mundo, Salomón, dijo en Proverbios acerca del corazón, 4.23, Proverbios 4.23, sobre todas cosas, guardada, ¿guardada qué? Guarda tu corazón, 13 de esta tarde, porque de él humana la vida. Y Dios quiere que, que como seguidores de Cristo, como seguidores de Cristo, que ustedes, nosotros guardemos nuestros corazones de las cosas, miren, que no agravan a Dios. De las cosas que este mundo quiere influenciar en mi vida. Ahora, ¿qué es ser limpios de corazón? Cuando Jesús dice, mis hijos, mis hijas, yo quiero que ustedes sean limpios de corazón. Ya sabemos lo que es corazón, pero, ¿qué es limpio de corazón? Y el ser limpio tiene dos definiciones, tiene dos partes, yo lo puse así. El ser limpio de corazón, primeramente, moralmente, las cosas morales, limpio, y honesto en su interior. ¿Ok? Cuando yo hago los impuestos, o los taxes, yo no tengo que tener al IRS, o el policía encima de mí para ver si yo hago todo bien. No, mi honestidad delante del Señor debe ser de yo poner todo lo que es verdad en los papeles. Que cuando yo llene una aplicación que yo no tienta para coger beneficios, eso no es de cristiano, Dios no se agrada en eso, usted a lo mejor gana un poquito en ese momento, pero en lo largo usted pierde con Dios, y usted pierde sus bendiciones. ¿No verás? Así que, cuando habla de moralmente, yo tengo una mente limpia delante del Señor. El Señor mismo dijo, ¿no es verdad? El adulterio, ¡oh! Le decían a esta gente, nosotros no adulteramos, y dice, no, ya pensándolo y maquinándolo, vas a adulterar. Y muchas veces somos por fuera somos tantos, pero nuestra mente corre y hace y deshace. como yo le he dicho antes, una iglesia en el norte cuando yo me había, había un, yo no sé cómo no, yo era un pequeño, pero si hubiera sido el pastor, yo hubiera hablado y lo hubiera dicho, hermano, no vengan por aquí, ¿no es verdad? pero a él le le dábamos el cuatro porque él, al final del culto, había los bancos eran un poquito más, más ancho, pero tú lo veías que él se ponía así, cuatro, y era para mirar a las mujeres que iban saliendo por ahí, ¿no es verdad? Había, ahí estaba, era muy religioso, pero Dios quiere, mire, Dios no quiere eso, nos estamos, nos estamos, confundiendo, engañando nosotros mismos, Dios quiere que por lo externo estemos bien, pero que lo interno mío sea bien, que me cuide de lo que yo alimento en mi cabeza, cuando vengan esos tiempos de que vengan malas cosas, mire, pero instiga diciendo Señor, ayúdame a no alimentar esto, pero también Dios quiere, número dos, un corazón comprometido hacia Dios y sus cosas, yo no puedo estar comprometido a Dios y comprometido al mundo a la misma vez, no sólo soy limpio de corazón, sino que también dentro de mí hay un compromiso, oiga, hay un anhelo hacia Dios y hacia su obra, es un corazón que le encanta servir, es un corazón que le encanta vivir para Dios, eso es el limpio de corazón, o sea que es una persona que está limpia de hipocresía, es una persona de integridad, somos íntegros, lo que decimos con nuestra boca es lo que en realidad hay dentro de nosotros, son personas transparentes, usted puede ver lo que hay dentro, son transparentes en sus vidas públicas como nos ven aquí, pero son transparentes cuando estoy solo en la casa, cuando estoy viendo la tele, en los tiempos de antes, en los tiempos de antes para ver, para ver, estoy hablando más de los hombres, pero las mujeres tienen otras cosas, verdad, pero para ver una desnudez o ver algo, usted tiene que irse a un teatro y era Red R y Red X, no, ahora está la televisión, es más, peor, por eso mire madres y padres también, lo que sea, no, verán, cuiden a sus hijos con el internet, porque ahí está todo, ahí está todo, y tenemos que ser sabios porque vieron muchas veces, ay, qué es eso, métese, porque va, va a pagar las consecuencias después y va a llorar después si usted no está al tanto de eso, no, verán, y Dios nos pide que nosotros tenemos que ser transparentes, que lo que usted vea fuera de mí, que es lo que hay dentro de mí también, y Dios nos ha llamado a ser transparentes, a ser limpios de corazón, Jeremías 17.9 dice algo del corazón, engañoso que es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es nuestro corazón, un corazón engañoso, yo voy a decir una verdad bíblica, mire, solo Dios conoce mi corazón, y Él es quien lo puede limpiar, solo Dios conoce, dice que es engañoso, mi corazón es engañoso y no se ría de mí porque su corazón es engañoso también, es más, y no me gusta esta palabra, nuestro corazón es perverso, quiere hacer lo malo, quiere hacer lo que le gusta, que va muchas veces, va en contra de lo que, de lo que, de lo que va a decir, solo Dios conoce mi corazón y Él es quien no puede limpiar y lo que tenemos que entender es esto acerca del corazón, yo puedo tratar, yo puedo ir a conferencias, yo puedo ir y mucha gente trata de tener un corazón limpio, de vivir una vida agradable a Dios, pero entienda esto, que por su propia fuerza, que por, por, por sus propios méritos, que, que por las clases o lo que vaya a un estudio, usted nunca lo podrá hacer, la única forma de tener un corazón limpio y puro al Señor es pidiéndole al Señor que Él cambie nuestro corazón, ahora Dios sabe cuando soy honesto delante de Él, yo no puedo ir delante del Señor y sabiendo que dentro de dentro de mí no hay eso y que estoy pensando en otras cosas, Señor, ayúdame que no puedo, pero dentro de mí el Señor sabe que no hay una sinceridad, yo no puedo ni nunca poder tener un corazón limpio sin la ayuda y el control de Dios en mi vida, ahora, ¿cómo, cómo yo puedo tener un corazón limpio? ¿Cómo yo puedo pedirle al Señor y hacer cosas para tener un corazón limpio? Mire, cuatro cosas rapiditas se lo voy a a tener. ¿Cómo tener corazones limpios? Esto es importante, joven, adulto, escríbanos, número uno, ¿cómo yo puedo tener un corazón limpio? Necesitamos primeramente, oiga, usted necesita un nuevo corazón. ¿Cómo tener un corazón limpio? Primero, necesitas un nuevo corazón. El viejo no funciona aquí, en el lado espiritual. Y el primer paso que tenemos que dar es un trasplante, sacar el corazón viejo y poner un corazón nuevo que lo pone Dios. Ustedes, yo no lo puedo cambiar, yo no lo puedo hacer. Jeremías dice que cuando venimos a Dios, oiga, y nos reconciliamos con Él, Dios pone un corazón nuevo en nosotros. Y cuando viene el corazón, entienda lo que yo dije que significa el corazón, nuevas metas, nueva mentalidad. y la única forma que una persona se puede reconciliar con Dios es cuando venimos a la salvación de Cristo Jesús. Si usted está aquí esta tarde y usted nunca, y usted dice al bolsillo de Cristo, yo he ido a la iglesia, yo he ido, mire, eso no es una cuenta. Si usted está aquí y usted nunca le ha pedido sinceramente a Jesucristo que la salve, que lo salve, que limpie sus pecados, que la ayuda a tener un corazón limpio, mire, usted no va al cielo, usted no va al cielo, eso lo dice la palabra del Señor, porque muchas veces ustedes son muy, muy, muy escritos, como los caballos, no, pero es que eso es lo que dice la palabra del Señor, yo no puedo decirle a ustedes que hay cinco caminos, hay un solo camino al cielo y ese camino se llama Jesucristo, y Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre, y usted no va al Padre por conocer de Cristo, usted no va al Padre por haber oído de Cristo, usted va al Padre por diciéndole arrodillándose un día o pedirle al Señor, yo reconozco que soy pecador, que te necesito, que necesito que me salga, yo quiero cambiar, yo quiero un corazón puro para servirte a ti. También, aleluya. Por eso es que Romanos, Romanos 10, 9, dice así, porque tenemos que confesarlo, muchas veces está, no, Padre, no, dice, dice Romanos 10, 9, que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás que serás salvo. Ahora, entienda esto de la vida eterna y de ser salvo, mire, todos, 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 todos aquí somos seres eternos, todos somos seres eternos y cuando la vida de ser salvo es de ir al cielo. Vamos a predicar esto, pero mire, el otro lugar, no hay medio lugar, el otro lugar se llama infierno y el que no va al cielo va al infierno que es una eterna separación de Dios. Dios creó el infierno para Satanás, no lo creó para nosotros, él no quiere que nadie se vaya y por eso es paciente, pero el que no quiere estar con Dios, Dios lo rechaza, Dios lo rechaza. Así que la única forma que usted irá al cielo es cuando usted pone por un corazón nuevo en usted, es un corazón que quiere servir a Dios. Mire, mucha gente pasa que el alma dice yo, yo quiero ser salvo y lo confieso, pero no hay evidencia. No solamente confesarlo, sino que tratar de vivir una vida agradable a Dios, tratar de vivir una vida con un corazón limpio, al mundo yo les puedo a ustedes mentir, ustedes creen que hay una, no, que mi interior también sea con mi exterior. A ustedes no engaño, a Dios no lo puedo engañar, y usted no puede engañar a Dios. Así que tiene que, el primer paso para tener corazones limpios, puros, es que usted necesita un nuevo corazón. Sin ese primer paso, no hay nada. Hacer uno paso, ¿cómo tener un corazón limpio? Pedirle la ayuda a Dios diariamente o continuamente. No solamente hay un corazón nuevo, pero yo no soy perfecto, y el mío que estamos hablando, usted no ponga los ojos en mí, no ponga los ojos en ningún hombre, porque ningún hombre es perfecto, solamente Dios es perfecto, Jesús nunca le fallará a usted. Amén. Bueno, voy a tratar de vivir una vida agradable al Señor, pero no soy perfecto, no me mire a mí, no ponga sus ojos, no, es porque hay mucha gente, no, no, yo no voy a esa iglesia, y yo no voy a la iglesia más, porque ahí pasó esto. Bueno, el error se puede poner sus ojos en hombres o en mujeres o en pastores o en líderes, sus ojos únicamente tienen que estar en el creador del universo, en Jesucristo. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio, dice David, y renueve un espíritu recto dentro de mí. Usted tiene que entender esto, mire, estamos en una lucha constante y Satanás está furioso, entienda usted que es nuevo o que tiene mucho tiempo, mire, Satanás está furioso que su corazón está siendo renovado, que la palabra está renovándolo a usted. Y Satanás va a tratar de, a través de tentaciones, de manipulaciones, a tratar de, mi viejo hombre, de hacerme caer y regresar a mi antigua manera de vivir. a mi antigua manera de pensar, a mi antigua manera como yo respondo cuando me hablan. Porque Dios no quiere eso, Dios habla de la unidad, de que seamos mansos y humildes. Y mire, y Satanás va a poner situaciones, o nosotros nos metemos muchas veces en situaciones difíciles en el camino para que yo caiga y yo regrese. Y cuando tú caes, Satanás te va a decir, tú no vales, tú no eres salvo, tú no eres de Cristo, porque mira como reaccionaste, no todos caemos. Y es por eso que constantemente yo necesito pedirle, Señor, ayúdame con mi lengua, ayúdame como yo hablo, ayúdame, Señor, controla, Señor, mi mente, mi voluntad. Continuamente necesitamos pedirle la ayuda de Dios. Bueno, fuera que Dios tomara, mire, a mí me encantaría que Dios tomara control absoluto de mi corazón, pero es que eso no es así. Yo no voy a ser perfecto hasta que no esté en su presencia. Así que, mientras estamos aquí, mire, tenemos, tenemos que buscar la ayuda diaria de Dios. Señor, mira, ayúdame con mi lengua, ayúdame con mi carácter, ayúdame con lo que entre en mi mente y sigue, el Señor lo puede hacer. Si usted es sincero, el Señor le va a ayudar. Número tres, como usted, el corazón es limpio, métase en la palabra de Dios. Métase en la palabra de Dios. No hay otro camino, no hay otro camino, métase en la palabra de Dios. Ahí sacan las plumas. ¿No, verdad? Métase en la palabra de Dios. Si yo voy a ser una persona de corazón limpio, yo necesito leer, estudiar la palabra de Dios de una forma continua. Me gusta el Salmo 119, 9, que dice, dice a los jóvenes, pero también se lo dice a los adultos, los más jovencitos todavía. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos en la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Usted ve? esta palabra me habla, esta palabra me guía, esta palabra me reprende, esta palabra me cambia, esta palabra me ayuda a tener un corazón limpio y transparente delante de Dios. ¿Pero sabes lo que es lo triste de este caso? En esta iglesia y en otras iglesias, ¿no es verdad? Lo triste del caso es que la única Biblia que lee en otras iglesias, aquí no pasa eso, en otras iglesias es que hay los domingos cuando vienen a la iglesia solamente. ¿Sales de la iglesia? Debe ser la cabeza que fue de las plumas. ¿Sales de la iglesia? ¿Abre el escándalo y qué? ¿En el asiento de atrás? Hasta la próxima semana. ¿Y Dios no quiere eso? Dios quiere que usted la use la lea viva que el Señor lo guíe y la guíe. Usted quiere tener un corazón limpio y puro delante de Dios. Estamos metiendo en la palabra. No estamos hablando de cojas horas, cojas 15 minutos, cojas 10 minutos para leer su palabra. Una hermana que es tremenda me decía ayer no, yo estoy yendo ahora a la vida porque antes yo me printaba mucho de aquí para allá, no, estoy yendo a la vida por libros y eso me ha ayudado mucho. Es una hermanita que es nueva y no tiene mucho tiempo y muchas veces no le damos importancia pero mira, que es más importante hermana que cualquier otro no, ¿verdad? Y me habla a mí, me habla a mí porque porque ¿qué otra palabra no me gusta hacer es decir pago de que somos para no abrir su palabra? Preciosos, descuidados, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos leer. Ahora, como yo dije anteriormente, no somos perfectos, yo no soy perfecto, usted no es perfecto y eso lleva al cuarto paso, el último paso. Como yo voy a tener un corazón limpio delante del Señor que cuando pequemos o pecamos admitirlo y que y arrepentirse. ¿Ok? Cuando yo caiga, cuando diga algo mal dicho, cuando piense algo mal pensado que yo lo admita que es un problema mío que yo pegué y que me arrepienta. Ahora, entienda esto cuando digo arrepienta. Arrepienta es que yo voy por aquí, me arrepiento es ir hacia el otro lado. ¿No verás? Arrepentimiento no es que yo voy por aquí, perdóname Señor y sigo por aquí. Y perdóname Señor y sabe que yo vengo mal. Y perdóname Señor, no. Como dije antes, el cristiano, mire, y lo he dicho antes y que entienda esto, entienda esto, entienda esto, el cristiano peca. El cristiano no vive en pecado. Es totalmente diferente y por eso hablan de los que practican. ¿No verás? El cristiano no practica el pecado. Si el cristiano sabe, si el Espíritu sabe estar dentro del cristiano y sabe que hay una cosa mala en su vida y no le remuelve, mira, es un problema grande, pero el cristiano el Espíritu lo hace sentir mal y no puedo vivir en esta situación, no puedo seguir diciendo esto, no puedo seguir pensando así, Señor, ayúdame. Y se arrepiente. Santiago 4.8 dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. En el Salmo 51.17 dice que al corazón, bueno, dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y dice al corazón quebrantado, constricto y humillado, un corazón que cuando Dios ve y abre esta ropa y Él ve que hay un corazón constricto y humillado, mire, Dios no lo desprecia, Dios no lo desprecia. Todos pecamos. No siempre somos honestos y transparentes, pero cuando yo peco y Dios me convence del pecado, yo necesito reconocer que quebranté la ley de Dios y venir y pedirle perdón a Dios y seguir adelante en su caminar. ¿Pero sabe cuál es el problema? La mayoría de veces queremos echar la culpa al hermanito o a la hermanita. Queremos echarle la culpa a otros o a algo, no porque es que estaba allí, no porque me dijo así, no porque era esto y siempre queremos reflejar en el pecado que se lo analizamos somos nosotros y no queremos aceptar responsabilidad y lo triste de eso ¿sabes cuál es? Que hasta nuestros padres caen en esto y le echamos la culpa para los padres no porque mi mamá me crió así ¿no ha oído eso? Y lo que está diciendo es que bueno, yo lo hice porque no es tanto porque yo sino que mi mamá me hizo así mi mamá no lo hizo así es el pecado suyo que era dentro de ustedes ¿se acuerdan de Adán? ¿Adán le echó la culpa a quién? Oiga, no solo a Eva le echó la culpa a quién de a mí a Dios Dios, el modelo que tú me hiciste o que tú me diste está con defectos le dijo así a mí no se oye esas palabras pero le dijo eso esa mujer que tú me diste tú no la hiciste perfecta cámbiamela y después dice y después dice mira Señor yo fui tan bobo que no sabía lo que hacía y me hizo comer esa mujer ¿qué ayuda de Adán tú me has dado dice el Señor ¿no verdad? y Adán no tomó responsabilidad por su pecado y por eso Dios le dio la consecuencia y así somos nosotros no que el pastor ¿no ha dicho eso? y por ahí sigue no que el pastor no hizo eso y no es como que el pastor puede estar en todas las partes y decir todo y ser el más sabio de todo ¿no verdad? no que el pastor yo no voy a decirle esa porque el pastor no me saludó y me miró mal del pulpo y me señaló así y no era así ¿no verás? no porque después habla porque estaba lloviendo ¿qué lloviendo? mire el agua no lo aguanta nadie ¿no verás? y caroño eso porque su pastor ha caído ¿no verás? y damos no, no es que había un tráfico y no había tráfico ¿no verás? no, aceptemos responsabilidad llegó usted porque salí tarde ¿no verás? no porque ella pastore que ella cuando cuando hablo con la persona no pastore que usted no sabe lo que me hizo ella él me hizo así y me hizo asado y me hizo asado y todo y el problema entero es la otra persona no pastor porque es que mis padres me criaron así le echamos la culpa a los padres pobrecitos que me están ahí le echamos la culpa a los padres y mi padre fue así y me hizo así y siempre estamos apuntando el dedo a otros y se lo realizamos en otra culpa también dice que necesita dos para danzar no, ¿verdad o no? yo no puedo danzar solo aquí necesito dos y siempre cuando hay dos hay dos pulpas y nunca queremos queremos responsabilidad y la bienaventuranza dice que si usted es limpio de corazón que somos limpios de corazón que 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 bendición vamos a tener dígame conmigo que bendición usted va a tener si usted es limpio de corazón va a ver a qué va a ver a Dios y si no es limpio de corazón no lo va a ver está un poquito duro eso no, ¿verdad? o sea que a Dios no nos podemos engañar veremos a Dios ¿qué significa? esto no quiere decir que esto de ver a Dios no, ¿verdad? que usted va a tener un compañerismo con Dios mire ahora mismo va a comenzar aquí si usted tiene un corazón limpio su compañerismo con Dios a través de su fe usted va a ver a Dios desde ahora lo va a ver porque lo va a ver en sus maravillas en lo que Él hace usted no tiene que esperar al cielo que a través de su fe usted verá y tendrá una relación cercana e íntima con ese Dios todopoderoso y desde aquí comienza mucha gente me dice no ¿por qué este pastor porque usted dice que siempre está en victoria? mire pues en este mundo vamos a tener situaciones todos vamos a tener problemas desencantos claro somos humanos pero mire mi victoria no depende de circunstancias mi victoria depende de Jesucristo porque Él venció y esto es temporal aquí así que mire no se apegue mucho aquí ni se acogole mucho aquí que esto es temporal su eterna mansión está en el cielo su gozo perfecto está en el cielo por eso yo le digo siempre la hermana mía me dice pastor ¿cómo está yo? en victoria porque mi victoria depende de Cristo no depende de cómo yo me sienta ¿no es verdad? y eso es lo que lo que el Señor le dice que el gozo que usted tiene y experimenta va a ser algo continuo desde ahora pero lo mejor es que un día un día usted va a ver cara a cara al mismo Dios ¿se ha imaginado eso? al Rey de Reyes que el Señor de señores usted lo va a ver cara a cara a Jesucristo el que dio su vida en la cruz por nosotros usted lo va a ver cara a cara y ya puede agradecer a Dios se le gracias a mi Cristo por lo que tú hiciste en la cruz ¡wow! tremendo momento mire ¡vívalo! ¡vívalo! Mateo 5.1 vamos a la segunda bienaventuración y terminamos con esta bienaventuranza y voy a coger unos cinco minutos de mixta así que seamos limpios de corazones y digan yo quiero ser limpio de corazón ya saben los cuatro los cuatro pasos para ser limpio de corazón vamos a la próxima bienaventurados los pacificadores oiga aquí no dicen los altivos o los que se defienden o los que son tough o los que son guapos esa es la palabra los que son guapos y mirando esto mire y el Señor sabe que no hago ningún desrespecto a esto ¿no? ¿verdad? el Señor Jesús pudo a veces cuando muchas veces yo vi en la película que el Señor Jesús podía ser guapo y darle lo que se merece pero era manso y era humilde y le dije a Pedro y le decía Pedro esto no así no Pedro es más yo a Pedro Pedro si yo quiero mandar a buscar legiones de ángeles yo mando ahora mismo y acabo con toda esta gente pero ese no es mi propósito Dios no mando a que seamos guapos o guapas Dios no me dejo eso no es una actitud mire eso no es una actitud cristiana ¿ok? y acuérdense en esto mire porque muchas veces estamos en eso mi defensor su defensor su juez justo es Dios y Dios lo va a defender a usted y lo va a cuidar y lo va a guardar porque muchas veces dicen debemos oír yo no soy yo no soy madre ¿cómo es? alfombra para que me pisen o mango bajo como usted lo diga ¿no es verdad? pues usted lee todas las enseñanzas a Dios sea manso sea humilde no te vengues si te dan por la primera dale la otra para que te den y eso va en contra de mi yo porque Dios quiere que usted no se controle sino que el Espíritu de Dios lo controla a usted así que bienaventurados pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios miremos algo importante aquí tremendo el Señor Jesús nos dice bienaventurados los pacíficos o sea gente que están en paz no sino los pacificadores o sea los que hacen la paz cuando hay problemas los que entran a hacer la paz no solamente que yo sea quien tenga paz sino que yo sea un hombre de paz que con el dedo yo vaya yo pueda hacer la paz y eso es lo que Dios quiere de nosotros paz en situaciones difíciles de nuestra vida lo primero que necesitamos entender es que la paz mire voy a terminar pero entiende este punto déjenme en cinco minutos la paz proviene de Dios solamente el gran pacificador ¿sabe cómo se llama? ¿cómo se llama el gran pacificador? Cristo Jesús y te va a decir pastor ¿cómo que Cristo es el gran pacificador? ¿sabe por qué? porque Él vino a traer paz fue el pacificador entre un Dios perfecto y un hombre perfecto y pecador un ser humano pecador yo en mi pecado mire estaba en conflicto con Dios ah yo no me pecado con Dios mire es que cuando hay pecado Dios no puede tener una relación con la persona usted está en conflicto con Dios y yo en mi pecado estaba en conflicto con Dios estaba separado de Dios y Jesús vino a hacer ese puente de paz entre un Dios perfecto y un hombre pecador y porque yo acepté yo creí yo hice el mío el sacrificio de Jesús en la cruz ahora yo tengo la paz de Dios conmigo yo tengo paz con Dios ahora porque tengo a Jesucristo que me hace esa paz porque es el gran pacificador mire lo que dice Romano 5.1 justificado oiga mire entiéndalo que esto es fácil justificado pues por la fe tenemos que paz para con Dios no por lo suyo sino por medio de nuestro Señor quien Jesucristo usted tiene paz con Dios por Jesucristo en esta tarde la única mire la única forma que usted estará bien con Dios usted estará en paz con Dios es a través de aceptando por fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz hace dos mil años creer mire creer que Jesucristo vino a este punto hace dos mil años por fe creerlo pedirle perdón Señor yo te he ofendido yo he quebrantado tus mandamientos ha salido palabras feas de mi boca de mi pensamiento perdóname Señor perdóname mis pecados pero importante y el Señor siempre siempre lo hizo para esta salvación arrepentirse del pecado ya no quiero hacer lo que hacía antes ya no quiero hacer lo que en mi vida pasada y reconocerlo como Señor y Salvador de su vida y decirle Señor aquí en adelante mira yo no soy perfecta yo quiero vivir con un corazón limpio y puro hacia aquí perdóname voy a pecado por eso es que Juan 14 27 dice el Señor Jesús dijo acerca la paz la paz os dejo mi paz os doy porque Jesús que la da yo no la doy como el mundo la da el mundo dice paz y estamos en más guerras que lo que hay hoy no verdad dice no se tuvo vuestro corazón ni tenga miedo usted ve yo no solo tengo paz entiendan esto paz con Dios a través de Jesucristo sino que tengo la paz de Dios sobre mí dice ese versículo mire cuando yo pongo mi cabeza en la almohada en la noche no solo tengo paz con Dios sino que tengo paz la paz de Dios sobre mí y yo puedo irme confiado a mi cama cada noche como lo puede hacer usted no importando que si pasa algo que si me muero porque si me muero mire yo tengo paz completa de donde yo voy a despertar al otro día mi cuerpo temporal se queda aquí pero yo tengo la paz de Dios que cuando pase de este mundo yo voy a la eternidad yo voy al paraíso de Dios yo voy a estar en la presencia de Dios y mire si usted está aquí en esta tarde y no tiene esa paz de Dios usted no ha confesado con su boca que Jesús es su salvador hoy el día donde usted puede adquirir esa paz de Dios la paz más grande que usted puede tener es saber que cuando usted pase de este mundo pase de esta tierra usted sabe que usted va a ir al cielo a morar con Dios la única forma de obtener esa paz con Dios no es ser buena gente no es porque vengo a la iglesia no es pedirle a Jesucristo que la salve que lo salve que usted se arrepiente de sus pecados usted quiere empezar una vida nueva con Cristo viviendo para él pues el que tiene al hijo oiga tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida y Dios aquí le está hablando de la vida eterna del cielo que el que acepta el regalo de la salvación que Cristo ofrece tiene vida eterna en el cielo el que no lo acepta no pasará la eternidad con Dios sino que pasará una eternidad lejos de Dios es un lugar llamado y no lo digo para asustar a la gente sino te lo digo porque esa es la realidad de la vida solo hay dos caminos en esta vida mire el camino ancho y el camino ancho yo no hago nada porque voy directo al infierno yo vivo como quiera yo no tengo que darle cuenta a nadie yo vivo por vivir pero ahora dice que hay un camino angosto y una puerta angosta para entrar al cielo y para entrar al cielo tienes que caminar por ese camino que es un corazón limpio un corazón que quiere agradecer al Señor un corazón que dice Señor yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida y quiero que me salves Dios te quiere salvar apocalipsis 3.20 dice así oígana y aquí estoy a la puerta Dios está a la puerta en tu corazón ahora mismo y está aquí si tú le abres esa puerta y dices si yo entiendo lo que el predicador dijo yo entiendo lo que la palabra Dios dice yo quiero aceptar a ese Cristo yo quiero hacer una vida nueva con Dios o no abrir la puerta porque dice es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón entraré a él dice el Señor cenaré con él y él con él y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta tarde Dios quiere cenar contigo Dios quiere que esa vida tenga Dios quiere que tú tengas esa paz que solamente él la puede bajen su cabeza vamos a orar Señor y Dios gracias te damos por tu mensaje por las desaventurancias Señor gracias Señor porque tú requieres un corazón limpio de nosotros y Padre pedimos que tú nos ayudes diariamente Señor constantemente Señor a tener corazones limpios para que mi mente sea limpia mis sentimientos sean limpios para ti Padre que lo exterior sea mi interior Señor que esa sea nuestra oración en esta tarde y Padre se ve una persona aquí todavía que no tiene la paz de Dios no se ha reconciliado con el pan de Cristo Jesús no ha confesado con sus labios y pidiendo a Cristo que entre a su vida y que lo limpie y que perdone sus pecados Señor que esta sea el día de salvación y así con los ojos con la cabeza baja a todo el mundo con la cabeza baja a todo el mundo hasta aquí en esta tarde y usted nunca le ha pedido a Jesucristo que la salve nunca le ha pedido a Jesucristo que usted quiere pasar la eternidad con el usted nunca le ha pedido a Jesucristo que perdone sus pecados que usted quiere vivir una vida limpia con el un corazón limpio para con el mire yo le invito y lo único que tiene que hacer es levantar su mano venir aquí adelante y confesarlo con sus labios que usted quiere entregarle su vida a Dios a ti habrá alguien habrá alguien habrá alguien habrá alguien habrá alguien habrá alguien dice que los valientes arrebatan o toman el reino de Jesús y muchas veces no hacemos decisiones por lo que diga ella o por lo que dice él o por que me vean y mire por lo que lo vean usted no vea el cielo usted tiene que tener valor y dar ese paso habrá alguien no voy a extender porque el tiempo apremia pero si el Señor ha hablado y usted siente la voz del Señor que aquí se pasa salva recibe a Cristo mire venga venga habrá alguien habrá alguien habrá alguien habrá alguien el Señor llama el Señor quiere salvar vamos a ir yo de pie voy a voy a orar pero si el Señor tú eres cristiano antes que tú eres negra como se de pie el Señor te ha hablado en alguna área de tu vida te ha jalado las orejas te ha llamado te ha inquietado en alguna área de tu vida a través de tu mensaje yo quiero ir contigo si no si no si no ha ligado contigo no te preocupes pero si el Señor te habla y ha ligado contigo en alguna área de tu vida y necesitas oración vamos a hablar abrame 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 gloria a Dios oye Señor y Dios gracias te daño nuevamente por este momento por tu palabra Señor porque sabemos que tu palabra no regresa vacía sino que va a ser lo que ella quiere en los corazones yo te pido Padre que si hay todavía una persona aquí que no ha decidido por Cristo Jesús que tú no le des paz que tú sigas inquietando los corazones Señor y que puedan dar o hacer la decisión más importante de su vida que es aceptar a Cristo Jesús que nos ha regresado yo te pido por tu iglesia Señor te pido Señor porque en este último mes hemos estado hablando sobre la bienaventuranza Señor de actudes internas Padre Señor yo te pido que tú nos den una iglesia santa y limpia para tu Padre Señor una iglesia Señor que lo que enseña por afuera sea por adentro igualmente Señor una iglesia Señor con actitudes como tú nos enseñas en tu palabra danos amor danos misericordia danos humildad danos paciencia danos mansedumbre Señor para poder seguir adelante en esta carrera que tú has llamado a darse te bendecimos Señor y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre que es un amado Cristo Jesús Amén vamos a cantar vamos a cantar la balsa Aleluya amén amén amén